Aquí estamos, preparándose, aquí está el Ray, tirando barrita, aquí hay una señora que viene desde la Ciudad de México, todo bien, las casitas de campaña, donde aquí pasamos unos frillazales, ahí están dando el desayuno, punto de registro todavía, bicicletas, y más bicicletas, ya está yendo hasta el punto de socorro, que van a irse a los puntos para podernos hidratar, ahí nos están dando de comer, café, todo por acá, hay un mundo de gentes, son las seis y media de la mañana y a las siete y quince empieza todo este asunto, todo tipo de bicicletas, es un mundo de gente ahorita. Tranquil. Tranquil. Vamos a estar a quince grados menos. Vamos a tomar la foto todos, no falta nadie, mi poquito. Amoleti. Sí, recuerden las recomendaciones para los que no lo escucharon allá atrás. Es un paseo, es un reto, no es una carrera. Mucho cuidado a la bajada, después a Borja, no le arriesguen. Recuerden que si se caen y se van al barranquito, de aquí a que los encuentren, van a pasar un muy mal rato, que tengas mucha precaución, no hablar con extraños, con las frutas y verduras. ¿Cómo vamos a hacer un minuto en el agua? ¿Cómo vamos a hacer un minuto en el agua? ¿Primera vez? ¿No los oigo? ¡Primera! Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Vámonos ahí. Acá vamos a estar 110 kilómetros de 120 m2, nos dimos bien apagados. No, está vacío. Yo, lo que no saben es lo que bajan. Está muy bien. Vamos a usar el ánimo y las frutas, al 100 a terminar esto. Cambias el ánimo. Está vacío. Ok, hiciendo las 7 puntos, el va a pedirles ayuda ante todos, vamos a contar hasta 3 y nos vamos. A la 1, 2, 2, arranca, vamos. Recuerden, no hablen con extraño, recuerden tener cuidado de las bajadas, ayuden al próximo. Vamos, quizá lo que Dios quiera, no salga bien. Ojalá todos en bolita, despacito, una tona después, hasta el rato. Gracias. ¡Juan! ¡Eche de ganar aquí! ¡Ladies! 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 ¡Gracias! ¿Evet? Se ocupa de todas maneras Ahí competimos en el Anaclan Ah, sí, es cierto Sí, 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 sí O sea, ya son caras familiares Todos aquí, ¿no? Todo, sale Órale igualmente Aquí, apoyo de la ambulancia Policía Municipal, buenos días Así que Es un momento bastante Bien hecho Y serán, ¿por cuántos, cuántos kilómetros son aquí? 10, ¿verdad? 10 kilómetros de Así, de los primeros 10 ganados Así que ganamos Se ven los carros muy respetuosos Frenan Con luces, este Intermitantes Este Y es una cosa que está bien Aquí lentamente Estamos dirigiendo ¿Cómo vamos? Vamos tranquilo No es competencia Como me Sí, es lo que estaba pensando Hace tiempo Dije, no, ¿sabes qué? Que se vayan a su ritmo Aquí ya entronamos Hacia pura carretera Ya fuera de camino Aquí estamos Grupos que están aquí de apoyo Vamos a hacer un punto de hidratación Número uno Otra toma Están los señalamientos Vamos a pasar por misión de San Francisco de Borja Muy, muy Muy bonito el paisaje Y la suerte es que está nublado O sea, realmente al principio Sí hace un poco de frío Algo Bastante Pero pues Yo voy sudando Entonces Si estuviera soleado Quién sabe cómo me fuera De hecho Ray es lo que siempre me dijo Que me mantuviera Hidratado Llevamos una hora Diez minutos De Constante pedaleo Y ya me eché una Gomita de Hace pesas Que son para Deporte extremo Pues aquí esta bajadita Pues dejo de pedalear un rato Para Descansar las piernas Entonces Vean aquí Nuestra hermosa Baja California Norte Hasta la siguiente Ya va a empezar a salir el sol Pero Aquí me entumió un poquito El asiento Aunque tenga toda la protección Ay, güey Duele Aquí en otro grupito Aprovecho Estigo las piernas un poco Agarro la baica Nada más para descansar Las piernas Un poquito Aunque estoy bien No estoy cansado Solamente un poquito dolorido El El asiento Pero Nada fue lo común Aquí van llegando Otros morros Aquí vienen A su paso Vienen, vienen, vienen Ahí van Otro morro Y otro wonche Más allá Aquí pasando La baja Sabe los dos tipos De Ecosistemas Que hay Un poco nublado Bueno, es un poco Mejor Y aquí ya nos hidratamos Un plátano Dos Dátiles Así que Vamos a Pasar ya Como quien dice El bracito De Baja California A ver A ver Como nos va Nada más Otro tipo de Ecosistema Unos caballos ahí Tirando barra A los morros Aprovechar que está un poco De declive Para meterle un poco De velocidad Para darle un poco Más de kilometraje Escuchando A mi motivación Iron Maiden Bien Corte Aquí Un poco De el panorama De lo que hay Ahora Este Ecosistema Creo que estamos Acercándonos A la A la montaña Creo yo A la montaña ¡Suscríbete! y aquí ya me dieron como tres calambres, bastante dolorosos, pero ahí andamos, así que aquí vamos a empezar a subir, viene un carro atrás de mí, ahorita lo voy a dejar pasar, te cuento un momento, acá hacia la orilla, y me voy a abrir, tan tan tan, ahí lo dejé pasar, son apoyos, así que, ay wey ya estoy cansado, aquí estamos entrando algo diferente, otra vez, de hecho creo que este es el mismo camino para la caminata de noviembre, de los 100 kilómetros, esa se hace en tres días a lo que estaba platicando con Raúl, esa persona viene al revés, y 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 4 horas 50 minutos de pedaleada hasta este momento condición al 100 calambre pésimo ya nomás fue un poquito una diversión mínima de las vacadas cuando otra vez viene a fregarte con su vida la máquina la máquina vámonos ricky vámonos con su estéreo throwback sexto semestre preparatoria y 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 hasta donde pero no más el paisaje es un poquito aquí haré un poco de aire que esta va a ser una subidita meia mendiga meia mendiga ten en cuenta que ya llevo bastante kilometraje para todavía que te sorprendan con este tipo de subida toma como como No, no, no. Hasta aquí un pajo de cercas, estamos muy cerca, ahora va a ser puro carretera ya, lo último que nos falta. En este momento llevamos, bueno llevo 7 horas, 2 minutos. Ya entrando por fin, vean este panorama. Bahía de Los Ángeles. Hemos llegado. Ahí está, todo compa. Se hizo la primera carnal. Chingoncísimo, cornita. Se pudo. La siguiente va a ser mejor, esta es la primera vez. Y la primera vez que hago una carrera larguita, de verdad. Todo el tiempo ha sido lo máximo 30 kilómetros. Igual, ustedes también compitan. No, no, es que mira los morros, wey. Chiparote, si no ha sido por los morros que nos encontramos. Ya se fueron ahorita, wey. Ah, ya se fueron? Si, me pararon. ¡Esto! Me hicieron un desmadre. Le hiciste, wey, me dicen. Le debo todo, wey, a esos morros. ¿Qué les dieron? ¿Sabes qué chingas su madre ya? A ver por la medalla. A ver por la medalla. Ah, la medalla. Te están esperando ahí. Gracias por la cheve. No, no, no. Nada más. Ahí estamos. Jaime. Un placer, eh. Un placer. Sí, yo sé que la cerveza es muy importante, pero hay la medalla también. Ah, lo primero. Me aguanté. Muchas felicidades. Se cumplió. Sí, se logró. Te pido un gran favor. Sí, dígame. Me tomas una foto con la. Oye, Raúl, ¿tú vienes? Te pido la foto, mando acá a este lado si quieres. A ver, déjame. Más le la abro. Ajá. ¿Dónde está esta madre? Un minuto ahí. Deja dejo la cerveza para que no se vea que trago la cheve. No, es cierto. Por un que es un lado. Ahí está. Ahí está. Que se vea la medalla. Espérame. Una, dos. Una, dos. Ahí va otra. Una. Una, dos. Listo. Ahí está. Muchas gracias, mija. Madriza. No, no. Ahí no les fue mal. Mucha raza. Antes de que nos encontramos, raza ya venía arriba de los carros. Sí, sí lo vimos, ¿verdad? Sí. Mucha raza. Acuérdate, las bicicletas arriba de los carros. Sí, sí, sí. El año pasado, compa, los del equipo de nosotros, hicimos recorridos de 110 kilómetros y baqueamos, entrenamos, hicieron 14 horas. Eran las siete, estaba oscuro y apenas llegaron a esa hora. ¿Con entrenamiento? Con entrenamiento. Bueno, no nos hagas sentir bien, güey, la verdad, porque yo digo que no me gustó mucho. Lo que me gustó es que terminé. Él es novato. Él no sabe andar en bici. Él es la primera vez haces una bicicleta. Y llegaste antes, mira. Ah, llegando. Hace días. O sea, pero él no sabe andar en bici, no, no, o sea, no tiene entrenamiento. Pero le digo, a veces esta mar es mucho de esta. La mente, sí, sí, sí. Sí. Para caminar ese cerro lo brinda y lo... Sí, de acuerdo. Sí. Sí, de acuerdo. Nota mi número cuando quieras baquear en Tecate. Mira, mi amigo, ya somos de... Te lo voy a guardar. Ah, déjame, ¿puedo poner los pichos? Somos de mochileros, nos vamos donde nos inviten. Nos encanta la... La aventura. Sí, nos encanta la aventura. Mira. Ah, mira. Ahí... De regreso nos vamos más despacio. Dejame un segundo. No, hombre, carnalito. Ramón Montoya. Ramón. Tecate, ponle biker. Montoya. Tecate. MTB. 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 Aquí está el... Otro camarada conocido de Mexicali también. 52. El teléfono 6-8. 6-6-6-5. O 6-6-5. Simón. 6-6-5. 110. 110. 8-2. 8-2. 7-2. 7-2. Perfecto, aquí te voy a guardar. Jálese una sillita para que se te una tostadita, compañero. Ya que tenga internet, te voy a mandar un Whatsapp para que lo tengas ahí. Simón. Ulises. Ulises. Me manda, me dice, soy Ulises. Sí, soy Ulises. Acá, el de Mexicali. Hice una tostadita. Quiero taparme un ratito, wey. Vengo con el culo todo madreado, wey. Oh, bien gacho. Sinceramente, wey. Ay, gordo. Ay, gordo. Sí, no, no. No, esta madre, esta madre, si supieras cuánta gente, bikers le tienen miedo. Esta carrera, esta carrera. Pues, no tanto. ¿Cómo veníamos, wey? Y yo siendo de Mexicali, wey, que está cabrón el clima. Sí, está. Está pesadito, wey, la verdad. Está pesadito. En Borja. A usted lo conozco. Lo he mirado en algún evento. Ahorita que me quito los lentes, sí lo he mirado. Sí, ya, ya. Sí ando en eventos, ¿verdad? Sí. Ahí es de Mexicali. Él es corredor del maratón de diciembre, tuve el segundo lugar en mi categoría. Ahí está, yes, wey. Oh, Dios mío. Sí, pues, yo tengo buena memoria con las caras. Ya lo he mirado. Dije, esta loquita que me quito los lentes, lo mire bien y sí. Sí. No, pues, qué chingón. Él el año pasado también nos bateó. ¿También? El año pasado debuté como citista, yo. Oye, me voy a chingar con las vitaminas. ¡Ah! 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 Era antes. Es que no se tomó nada, pues. No, y todavía no se tomó nada, ¿no? Hombre, moj. Está pesado, wey. Le digo los geles, las gomitas. Esa mare te da... O sea, te ayuda para que no te madrees antes de que... Sí. Si tú lo haces, no te vas a terminar cansado. Me sobró, pues. Por eso llegué como tirando maras acá. Traigo de... Esa mare, esa gomita, pues. Yo les tengo más peca al género. Fíjate que sí, sientes un cierto de... En cuanto te las tomas, una vez me iba queriendo pegar un caballo en la piscina de Rancho Viejo. O sea, ahí nos bajamos por acá, por... Por el Caballero y el Rancho Viejo. Y me empezó a pegar así. Puta madre, que ya valió madre. Y eran como 70 kilómetros. Y me eché las gomitas así, putiza todas, wey. Mira. Mira. Sí. Está como si te tomas la coca, wey. Así. Pero te dura mucho la piel. A mí la coca, la neta... Yo le tengo más que a la coca que a los mieles y todo, wey. Lo que pasa, wey, que la coca... La que se toma, lo que sin ala, wey. La coca, lo que pasa es que te hace el efecto, el cortito. Ahí tengo el cortito. Sí. El cortito te alinean así, pero el cortito se te acaba. Y la gel... Te dura, va constante. Ah. La gel te va mejor, 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 mejor. Porque son electrolitos. Agarré un dátil ahí arriba. Ay, carajo. Porque me dijo una... Me vio una señora. Y me dijo andar haciendo materiales. Dátiles. No, yo ahorita que llegue le voy a decir a mi doña. Va a hacer que no me echarse la... Todo, compa. Ah, está, está. Ah, está. Ah, está. Y te desmite de un dátil. No, ahorita ahorita... Ahí ya ves que... No me traigas de... No me traigas de... Aventarme al sueldo, pues... Es chingarán. La tímmo está pagando las... Las primeras... No, 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 no. No, yo... Es que te faltaba bien... Un poquito de trabajo. No, no, no. Pa' cala, sí, a... Si me vine la mitad caminando... No, no. No, no. Me parece que no te alcanzaba ya. Este pedacito de aquí... Por eso me paraba. Oye, que no, no. Tengo uno para decir... Prontales subes que vienen con mi grupo. ¿Verdad? ¿Quién chingados? ¿Dónde están? ¿Qué onda? Nunca entro ninguno para que vengan. Vengo con... Vengo con Raúl. Ah, ¿vienes en el grupo de Raúl? Sí, en el grupo. En el grupo de Raúl. Vengo con Raúl. Y no sé ni qué pedo. ¿Quién sabe a la baica? Ni modo que me hayan bicicletas para donde van a estar. Y... Apenas llegué, canijo. Ahorita hay rezo de volada para acá. Voy a dejar aquí la baica con ustedes, güey. Voy a dejar aquí con ustedes. Y también que hoy me tomé una foto allá. Ahorita me voy a llevar un cabrón para que me tome una foto, güey. Tocar la playa. En la orilla. En la orilla. De punta a punta. Ahorita caigo de volada. Llegamos acalambrados y todo. Acalambrados. Pero seguro. Llegamos. Gracias. Hijo de la. Muy bien, muy bien.